Hoy es miércoles 25 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Con presencia del ministro del Interior, Daniel Palacios, el alcalde de Pueblo Bello, Danilo Duque, inauguró la sede del Centro Administrativo Municipal. Nosotros estamos felices que hoy tenemos esta oportunidad de entregar en toda la carrera administrativa del municipio de Pueblo Bello, que desde el año 97, por medio de una ordenanza, ordenó su creación como entidad territorial. Es la primera vez que tenemos un centro administrativo municipal en Pueblo Bello y esto hay que celebrarlo con la comunidad. Esta obra, que tuvo una inversión de 3.200 millones de pesos, era necesaria para el municipio de Pueblo Bello, así lo aseguró el exalcalde Hugo Ruda Villazón. Es una obra que hay que abonársela a Danilo Duque, porque en el corto tiempo de labor que lleva como alcalde aproximadamente, unos dos años y medio, logró conseguir los recursos para esta obra y lo más importante es que él ha terminado. 10 meses, 10 meses de abusos, de atropellos, de excesos y nada pasa nada y nadie dice nada. El exmilitar cesarense Juan Carlos Yepes Clavijo, quien se encuentra preso en una cárcel de Haití, señalado de ser uno de los mercenarios colombianos que participó en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, aseguró a través de un video que en prisión le violan sus derechos y además insistió en su inocencia y en la de sus compañeros de celda. 3.700 compañeros presos, muriéndose del hambre, muriéndose del hambre, no hay que comer y no pasa nada. Cuando disfrutaba de un paseo familiar en el balneario Hurtado, más específicamente por el sector del puente Colgante, fue asesinado a puñal un joven de 26 años tras oponerse a un atraco. El Verde Jesús Martínez Yepes se encontraba en compañía de su esposa y su hija. La policía capturó en una rápida reacción a uno de los responsables de este homicidio. Estos dos capturados, uno el cual es mayor de edad y el otro aprendido que es menor de edad, son dejados a disposición de las autoridades competentes. El Consejo de Estado aceptó la demanda que solicita anular la llegada de Jorge Rodrigo Tobar al Congreso de la República. Mientras realizaba la limpieza a un pozo profundo de su vivienda, murió ahogado José María Mieles Quirós. El hecho ocurría en el corregimiento de la Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso. La víctima, quien era conocida como Mono Mieles, laboraba en la empresa minera Drummo, desempeñándose en el área de carga de trenes y además como auxiliar de producción. Tras visitas de inspección y vigilancia al humedal María Camila aquí en Valledupar. Convocada por la Contraloría General de la República, diferentes actores como la Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, Corpo Cesar, Endupar y veedores ciudadanos establecieron compromisos para mejorar las condiciones ambientales de este espacio natural. El Secretario General del Departamento para la Prosperidad Social, Julián Prada, se reunió con el Secretario de Obras Municipal, Efraín Quintero, para revisar los avances de viabilidad del proyecto Plaza de Vendedores de Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias!